Estos son los avances de nuestro programa 51 por la pantalla de Canal U. En los Estados Unidos, Karin nos lleva de paseo a Coconut Grove en Miami y nos presenta unos personajes muy, pero muy simpáticos. Y como invitado central recibimos en nuestro living al conocido humorista uruguayo Michel de León, con todos sus personajes y todas sus anécdotas. Michel de León, invitado central. Este y todos los viernes 23.30, con repeticiones domingos, lunes, martes y miércoles por Canal U. ¡Suscríbete al canal!